Y haciendo este recorrido por Espocamacol 2018 llegamos al stand de Challenger porque nos encontramos novedad, innovación, nuevas noticias para el mercado y eso es lo que buscamos y nos gusta hacer visibles las buenas prácticas de las compañías. Jorge Borcos es el presidente, el gerente de la compañía. Jorge, bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo. ¿Cómo le ha ido? Hombre, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto estar acá contigo. Gracias por visitarnos. Estamos participando acá mostrándole a Colombia lo que es Challenger, Challenger Proyectos. Tú sabes, tenemos una propuesta integral. Somos la empresa colombiana con más años ofreciendo de manera integral un portafolio de madera arquitectónica con las más altas especificaciones y desde luego complementamos con el portafolio de electrogasodomésticos. Estamos acompañando acá a los constructores para mostrarles que con nosotros encuentran de manera integral una solución que va desde la asesoría, en el diseño, en los planos, en todo el concepto, hasta la entrega a punto de toda la carpintería y los electrodomésticos para cada una de las necesidades. Jorge, o sea que aquí podríamos estar hablando de una empresa que está estableciendo una diferenciación de cara al mercado, porque puede haber algunas empresas que ofrezcan, digamos, un mobiliario, tema en madera, otras que ofrezcan electrodomésticos, pero ustedes de una manera única deciden unir esa oferta y presentarla a un sector. Me parece que, bueno, ¿cómo se llega a ese ejercicio? ¿Fue por accidente? ¿Fue planeado? No, yo creo que dentro de nuestra organización no ha habido nada por accidente, nada se ha dejado al azar. Desde que se consiguió la organización hace más de 50 años, se inició toda la línea de electrogasodomésticos y madera. Fuimos construyendo todo porque sabemos que son dos canales que son alternativos. Nuestra propuesta, desde luego, es llevar a los constructores una propuesta integral, pero cada línea en sí misma tiene todo su dimensionamiento y toda su importancia. Por ejemplo, todo lo que es la línea de carpintería arquitectónica, que la manejamos desde Proyectos Challenger, pues es una carpintería de altísimas especificaciones, pero más que la carpintería está desde atrás el diseño, la muestra de materiales nuevos, de diseños nuevos, de papeles nuevos, de los mejores cerrajes. Entonces, es una línea de negocios que en sí mismo tiene una importancia vital dentro de nuestra organización. Challenger, una compañía de 52 años en el mercado colombiano, que nace de un emprendimiento de un hombre visionario, que encontró una oportunidad de negocio y forjó una compañía que hoy en día es sólida, que permanece en el mercado y en constante evolución. Es una marca que realmente refleja los valores del mercado actual, donde lo que buscamos es cercanía, buscamos ofrecer un producto de altísima calidad, con altos estándares internacionales en diseño, acabados, tecnología y por supuesto que la gente encuentre en nuestros productos una oferta integral y una solución completa para todo lo que tiene que ver con el hogar. Jorge, ¿cómo conciben ustedes dentro de la organización, en sus fundas directivas, en sus reuniones estratégicas, el tema de innovación? El tema de innovación es una constante en nuestra compañía. Si me voy a la línea de gasodomésticos, por ejemplo, nosotros siempre estamos trayendo la tecnología de punta del mundo, todo lo que son los quemadores, cada uno de los componentes de toda nuestra línea de gasodomésticos, de refrigeración, ni que es en la línea de televisión. La innovación es una constante en nuestro mercado, la innovación es un sello, es una impronta que está dentro de la marca Challenger, porque cada una de esas líneas requiere estar mirando qué hay en el mundo, qué traemos de tecnología para el mundo. Y en la línea de madera arquitectónica, pues ni se diga, porque todo lo que son los cerrajes, que cada día hay nuevos diseños, atendemos nuevas necesidades. Los constructores van viendo que en Challenger encuentran soluciones que a veces ni se les habían ocurrido. Ah, tan bueno este cerraje, ah, qué buena calidad. Y en todo lo que es la madera, nuestra propuesta de diseños nuevos, cuáles son las tendencias en Europa, qué se está usando en Estados Unidos, qué se usa en todas las latitudes para traer siempre las maderas que tienen los papeles correctos, los diseños correctos, las texturas correctas. Porque en esto desde luego en el mundo de las maderas se ha evolucionado bastante, porque hay maderas que son expertas antifuego, antihumedad, entonces nosotros siempre traemos una propuesta de última generación. Y desde luego para poder hacer eso realidad, pues tenemos toda una capacidad industrial increíble, tenemos tecnología de punta en nuestra maquinaria, todo el diseño, toda la parte de arquitectura y conceptualización, todo es de punta. Yo creo que hay innovación desde la concepción misma de la compañía hace años. ¿Qué encuentra nuestro canal constructor en nosotros? Un paquete completo, una asesoría desde el diseño, hacemos acompañamiento a nuestros clientes ofreciendo soluciones, ofreciendo alternativas, alternativas que se acomodan a los presupuestos de sus viviendas. De acuerdo a los estratos que ellos diseñan. Challenger puede proveer no solamente carpintería arquitectónica, sino una solución integral en cuanto a electrodomésticos. Entregamos un producto que ofrece eficiencia energética, un producto que ofrece bienestar, un producto que ofrece calidad al usuario final. Challenger es una empresa que viene acompañando a los clientes constructores desde hace muchísimos años en el desarrollo de sus proyectos, desde la concepción de una sala de ventas hasta el desarrollo de sus proyectos. Nosotros acompañamos en la producción, acompañamos en la instalación, acompañamos en la etapa de postventas a nuestro cliente y esta relación se vuelve sostenible en el tiempo. Nuestros clientes encuentran en nosotros siempre un apoyo, una consultoría, una forma de encontrar las tendencias del mercado, de encontrar las soluciones a todos sus estratos, a todos los segmentos de vivienda que están manejando en el sector de la construcción. La innovación es importante, es el factor diferenciador, todo el tema que usted mencionaba de tecnología mobiliaria, pero las empresas no son posibles y no son viables y sostenibles sin un factor muy clave que se llama el talento humano, las personas. Háblenos de las personas de su organización. Las personas de nuestra organización llevan la impronta de la familia de Don Luis Mayorga que desde que creó la empresa dijo voy a ser la empresa más linda de Colombia y eso se nota en sus valores, en la forma como cuidamos a las personas. Creo que tenemos un lugar donde las personas se sienten a gusto, donde se sienten cuidadas, donde se sienten muy bien tratadas, porque somos realmente muy exigentes pero muy cuidadosos con el talento. Permanentemente estamos llevando nuevas tendencias y para eso estamos entrenando a todo nuestro personal en las nuevas tendencias, en las nuevas mecánicas, en el manejo de nuevas herramientas. Todos los temas técnicos están ahí y todos los temas desde luego en el desarrollo de liderazgo. Para tener una gran organización y una organización volcada al cliente y de última generación requieres tener líderes preparados, líderes que cuiden la gente. Y además de estar volcados al cliente es muy importante estar volcados también hacia la sociedad. Vamos a hablar de esa responsabilidad social corporativa que maneja la organización. Bueno, es también un sello de nuestra organización en todo sentido, desde luego pues los materiales que usamos en la carpintería pues son materiales limpios, sanos, que tienen detrás todo un concepto de reforestación, porque ese es uno de los limitantes más grandes del mercado, que a veces incursionan con las materias que no son cuidadosos con los bosques y nosotros podemos dar garantía de ello. En todas las líneas, en la línea gasodoméstico, siempre generamos productos que sean con la eficiencia energética para tener menos consumo de los recursos naturales, para poder hacer menos el gasto de las familias en temas energéticos. Estamos innovando en toda la red de energía solar para toda nuestra fabricación industrial en la parte de refrigeración. Y en lo social y en lo más básico de la sociedad tenemos la Fundación Challenger, tenemos un centro de educación lindísimo en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Y bueno, cada vez llevamos una semillita de esperanza a la niñez y esperamos muy pronto volver otra vez a tomar las poblaciones jóvenes, como lo hemos hecho en otros momentos, entrenando a jóvenes en todo lo que es el manejo de las maderas, en temas técnicos de electromecánica, en temas de electrónica para nuestras fábricas. Somos muy cuidadosos de nuestra sociedad y siempre llevamos un camino más allá. Jorge, felicitaciones por la empresa que esperemos que se vaya cumpliendo cada vez más y se consolide el sueño de ese creador de ser la empresa más linda de Colombia. Qué bueno y nos da mucho gusto resaltar esos ejemplos aquí en un programa como Negocios en tu Mundo, que nos ven en muchos países y que se inspiran para encontrar buenos ejemplos y seguir el camino al emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad pues sientanse orgullosos de Challenger, una empresa con tecnología de punta, con unos métodos operativos de punta, con una maquinaria de punta, con unos diseños realmente dispuestos para todo el mundo constructor y para llevar bienestar a los hogares, porque realmente en cada uno de los productos de Challenger hay bienestar, hay felicidad en la cocina, en el clóset, en cada uno de los espacios de la familia. Y para los constructores, pues desde luego ratificarles que para nosotros la oficina de proyectos Challenger está al servicio de ustedes. Con nosotros encontrarán acompañamiento desde la concepción de productos, desde el diseño mismo de cada uno de los planos hasta llegar y entregarles debidamente instalados productos de altísimas especificaciones y una postventa totalmente garantizada. Jorge, mil y mil gracias por estar con nosotros. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.